La sudafricana lucha por recuperar el lugar que le pertenece dentro del Principado, este, sin duda, ha sido un gran regreso para Charlene de Mónaco, quien desde que retomó sus compromisos de agenda y superó sus problemas de salud, se ha mostrado mucho más sonriente y plena como nunca antes la habíamos visto, y por supuesto, con mucha más frecuencia de la que tuvo en años, cuando sus apariciones no traspasaban siquiera unas cuatro actividades al año. Pero esta vez, la sudafricana desea dar vuelta al tablero y alzarse como la indiscutible primera dama monegasca título que comparte a ratos con su cuñada, la princesa Carolina de Mónaco, y no ha dudado en hacerse presente este lunes en un evento muy importante. Hablamos de una gala benéfica de la Cruz Roja, organizada en la Place du Casino de Monte Carlo y que nos dio oportunidad para verla lucir un espectacular vestido, perfecto para esta ocasión especial. Para Charlene de Mónaco, supone un gran encuentro con esta Organización de Salud Internacional en sus esfuerzos por recaudar fondos para continuar con su invaluable labor de salvar vidas, después de resultar en el 2021 la gran ausente en este evento, debido a que ella misma afrontaba graves problemas de salud después de someterse a un tratamiento maxilofacial que conllevó a un cuadro infeccioso severo en nariz, oídos y garganta. Esta vez, Charlene de Mónaco reaparece con un aire renovado en su semblante, sonriente y además junto al príncipe Alberto y su sobrina Camille Gottlieb, hija de Estefanía de Mónaco. Los tres se vieron muy sonrientes y plenos en el fotocall, dispuestos a disfrutar de una noche increíble, unidos por un gran propósito significativo para todos los presentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.